¿Qué tal, estimados clientes? 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 A, que aparentemente ya se cumplió, una onda B, que aparentemente ya se cumplió al haber alcanzado los mil pesos por dólar, que eran los niveles que estuvimos nosotros mensajeando previamente, y estamos obviamente a puertas de un potencial escenario de contracción mayor en el tiempo. Y aquí es donde niveles en torno a 800, a los 780, pueden ser niveles a considerar, sobre todo cuando la tendencia en el largo plazo sigue siendo alcista. Ahora, aquí es donde, por supuesto, la debilidad del dólar a nivel internacional causa cierta certidumbre con respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Si nos damos cuenta, en un gráfico mensual, el dólar alcanzó franjas de máximos crecientes de igual valor. Por lo tanto, todo nivel o todo escenario de resistencia que en el pasado ha considerado puede que signifique retrocesos para el precio. Y esos retrocesos, técnicamente hablando, deberían buscar ya sea máximos previos o medias móviles, como por ejemplo los niveles que estamos mirando a continuación. Y en el caso, en un gráfico mensual, pueden ser valores en torno a los máximos alcanzados por última vez en mayo de este año, en marzo, en febrero del 2020 y en diciembre del 2016. Por tanto, pueden ser algunos niveles a considerar en términos de retroceso que el dólar puede experimentar. La respuesta ante esto puede ser la incertidumbre que el mercado esté mirando y, por supuesto, la poca seguridad que los operadores comiencen a mirar o por la cual comiencen a mirar a la economía americana. En el corto plazo, para tener una referencia importante, tenemos, por supuesto, la tendencia alcista o secuencia mínimos creciente que podría buscar un punto de apoyo en torno a sus niveles. Por tanto, estaríamos a puertas de comenzar a ver ciertas posiciones de compra a favor del dólar, compras que vamos a estar obviamente vigilando a ver si es que el mercado persiste con buscar un máximo creciente, como lo ha venido señalando en el tiempo, o ese máximo alcanza el máximo anterior, retrocesos mucho mayores o inclusive ni siquiera alcanza a buscar los máximos previos y comenzamos a ver descensos importantes. Por eso que tanto la evolución del dólar a nivel internacional como la recuperación que parece mostrar el cobre pueden estar buscando cierta condición favorable. En el cobre, la figura más interesante es un potencial doble suelo que estamos revisando, que si llegamos a ver rupturas por sobre la zona de los 3,7 dólares la libra, podríamos buscar avance hacia la zona de los 4 dólares eventualmente. Aquí es donde tiene que haber una situación bastante interesante, en donde por un lado el dólar se debilite de manera transversal en el mercado, el yuan chino tiende a recuperar terreno y también las perspectivas o bien una caída en la producción de cobre, significa que ante una cierta demanda que pueda mantenerse estable o con tendencia a recuperarse en el futuro y una baja producción, pueda generar entonces un apetito por cobre en el mercado y eso significa una evolución mucho más positiva. Esos escenarios, tanto una debilidad transversal del dólar como una recuperación del cobre, podría significar efectivamente que en el largo plazo el tipo de cambio alcance estos niveles en torno a 810, 780 pesos por dólar aproximadamente a tener en cuenta. Sin duda que el nivel más importante durante las próximas semanas va a ser los 880 pesos por dólar, entendiendo que los rangos de lateralidad que ya hemos considerado o hemos mencionado son los que voy a mirar a continuación. Si se dan cuenta, la gráfica es la que marca el día de ayer y hoy una caída por debajo de 950 pesos por dólar, luego de los rechazos de los 1.000 pesos y el nivel de soporte está en torno a 880, 870 pesos por dólar, que son máximos alcanzados en 2021, 2022 y en el pasado 2020 inicios de la pandemia, por supuesto. Aquí es donde el mercado se dibuja, por supuesto, una media móvil que puede estar actuando como un soporte. Entendiendo algunas características técnicas, me resulta muy interesante estar mirando este Fibonacci para ver cómo el mercado reacciona ante los posibles impulsos que se estén evidenciando, porque también no podemos dejar de ser realistas con respecto a ciertas situaciones. Si bien en el corto plazo hay algunas condiciones macroeconómicas que han tendido a mejorar para Chile, lo que ha favorecido finalmente al peso chileno, no debemos dejar de mirar que para el próximo año 2023 se mira una recesión importante o bien una recesión. Y es donde podría el peso chileno mirar o ser mirado con menor atracción y con ello finalmente significar o traducirse una debilidad para la moneda local. Por ende, si bien la zona de caída por debajo de 950 significa una resistencia importante, ojo con los rebotes en torno a estos niveles que calza precisamente con el 61.8. Yo no descartaría ver rebotes que puedan estar buscando tentativamente los 950 nuevamente o valores cercanos a dicho nivel. Ahora, como estamos en un punto muerto, por así decirlo, acercándonos a la mitad de la banda lateral o de niveles de resistencia y soporte, es bastante difícil considerar ciertas estrategias. Yo lo que haría eventualmente sería esperar a ver si el mercado, aquellos que no están cortos todavía, es buscar, o con alguna posición, es buscar avance hacia 950 y consideraría posiblemente posiciones de venta. Esta estrategia sería la siguiente para aquellos que puedan considerarla. Ventas a partir de 950, valores cercanos, un stop loss probablemente por sobre este máximo, que estaría en torno a 975, 977, o sea, 980 sería un valor, 985 sería un valor de stop loss bastante prudente, pero también una caída hacia 880 en el mediano plazo podría ser un objetivo interesante. Nos parece bastante razonable buscar una configuración de esa forma para que tengamos obviamente como visualización. Ahora, una tendencia o bien una condición a mirar durante los próximos días significativamente es lo que quiero mostrarles a continuación. Vamos a limpiar aquí un poco la gráfica para que podamos mirar bien esto. Sé que existe una forma mucho más rápida de hacer eso, pero bueno. Fíjense en lo que quiero obviamente mirar y mostrarles. Creo que la caída que muestra el tipo de cambio por debajo o el rechazo que mostró desde los mil pesos por dólar es un escenario en el cual el mercado ya sea marca rangos de lateralidad importante por debajo de mil pesos por dólar y como zona importante pivote en torno a 950, pero también me parece interesante señalar esta secuencia de máximos decrecientes que en algún motivo o por algún motivo uno podría considerarlo como una zona de acumulación en donde el mercado ha presentado un movimiento alcista, retrocede, máximo decreciente, retrocede, máximo tal vez decreciente, retrocede y aquí es donde el mercado podría definirse por un alza mayor que logre o que busque superar los mil pesos por dólar en algún futuro si es que las condiciones para Chile y el peso chileno se vuelven mucho más negativas y el dólar sigue siendo la moneda favorita o vemos un retroceso por debajo de 880 en una corrección absolutamente en donde el agotamiento del precio puede ser una condición o este avance hacia máximo histórico simplemente ha sido una circunstancia particular del mercado. Por eso es que yo no dejo de mirar el escenario inicial que es retroceso es importante hacia 810 o 780 pesos por dólar como posibles niveles a tener en consideración. Así que atentos con las posibles señales, atentos por supuesto a nuestras sesiones de trading en vivo que diariamente vamos actualizando los movimientos del tipo de cambio local. En Twitter nos puedes encontrar también para ver las actualizaciones y por supuesto en la prensa local. En CNN Chile estamos siempre comentando el tipo de cambio y su evolución para que tengas una referencia de esta posible estrategia. Si te gustó el video te agradecería por supuesto dejarnos un like y compartirlo con las personas que están interesadas en inversiones y cómo operar el dólar. Y por supuesto si todavía no te suscribes al canal lo puedes hacer. Así que te invito a suscribirte al canal dentro de esta sección por supuesto para activar las notificaciones y seguirnos desde ya. Contenido y por supuesto nuestras sesiones de análisis y trading los lunes, miércoles y viernes siempre por supuesto programadas de manera inmediata. Así que te espero en las próximas revisiones y nos estamos viendo en un próximo análisis.